Allá arriba en aquel cerro Tengo un árbol de esperanza Donde crecen los saberes De las vidas milenarias Allá arriba en aquel cerro Tengo un árbol de esperanza Donde crecen los saberes De las vidas milenarias De las tierras, de las almas De las cuerpas, de las tierras De las vidas milenarias 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 Gracias.